Las acciones para dar continuidad a las ideas, conceptos y directrices emanados del VIII Congreso fueron analizadas en Matanzas por el secretariado del Comité Central del Partido, encabezado por su primer secretario y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz, Canel Bermúdez. El miembro del Comité Central y primer secretario del Partido de Matanzas, Iván Izquierdo Alonso, presentó la estrategia de la provincia en función de perfeccionar el papel del partido en la conducción de procesos. En el encuentro se analizó el funcionamiento de las organizaciones de masas desde el barrio y la manera en que debe cambiar el enfoque de trabajo en el análisis y solución de los problemas más recurrentes. El resto de los miembros del secretariado del Comité Central expusieron las estrategias a seguir en cada esfera y el aporte de la provincia para avanzar tanto en la batalla económica como ideológica, dos prioridades en el trabajo del partido en todas sus estructuras y niveles. Hay dos categorías que defendió el Congreso, que incluso lo definieron, las categorías de unidad y de continuidad. Por lo tanto, nosotros en todo este proceso de discusión para preparar cómo vamos a dar continuidad al Congreso, necesitamos también que la militancia, las organizaciones de base, entiendan por qué estamos defendiendo la unidad, por qué estamos defendiendo la continuidad y cómo lo tenemos que hacer. Y a mi modo de ver, la mejor manera en que nosotros defendemos unidad y continuidad es partiendo de la ejemplaridad. Los cuadros tienen que hablar con el corazón al pueblo. Los cuadros se tienen que distinguir por todas esas cualidades que hemos dicho. Tienen que tener inquietud revolucionaria. Tienen que tener sensibilidad por los problemas de la población. El VIII Congreso del Partido deja experiencias y enseñanzas que tendrán una aplicación desde la práctica en Matanzas para dinamizar la vida interna de la organización y así reafirmar la unidad y continuidad del proceso revolucionario cubano. Desde Matanzas, Elianeta Guasmerino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.